Te voy a enseñar cómo ajustarle los tiempos a esta máquina Singer Familiar de manera fácil, rápida y con solo dos herramientas. Lo primero que tienes que hacer es quitarle las tapas de abajo para que pueda ver el mecanismo. Y ahora te vas a enfocar en esta pieza que es la encargada de ajustar los tiempos. Vas a buscar una llave de Bristol o una llave de L de 2.5 milímetros y esa es la que vas a utilizar para aflojarle los dos tornillos que te voy a indicar a continuación. Este tornillo y este tornillo, el de arriba no lo vas a tocar. Recuerda no lo vayas a quitar completamente, solo lo debes aflojar un poco. A continuación vas a quitar el tapacarril y la bobina y solo dejas la lanzadera para que puedas graduarla. Frenas la lanzadera con la mano izquierda y con la mano derecha giras el volante hacia adelante o hacia atrás para que puedas ajustar la altura de la aguja. La punta de la lanzadera debe pasar un milímetro por encima del ojo de la aguja. En este caso me di cuenta de que la lanzadera está bailando mucho, eso se debe a que estos dos piñones están muy retirados el uno del otro, por eso bailan tanto. La solución es aflojar estos dos tornillos con la misma llave de Bristol y con un destornillador de pala empujas el piñón hacia adelante para que se cierre el espacio que hay entre los dos piñones. Vuelves a apretar los dos tornillos para que el piñón quede bien ajustado, pero no lo empujes tanto para que no quede muy apretado porque la máquina va a quedar dura. Y de esta manera te das cuenta de que ya no queda bailando la lanzadera. Asegúrate de que la punta de la lanzadera pase a la altura correcta con respecto a la aguja. Ahora si puedes volver a apretar los dos tornillos que habías aflojado al principio, colocas nuevamente el tapacarril y la bobina para que puedas probar. Y aquí te regalo una hermosa toma en cámara lenta para que veas como se desliza el hilo a través de la lanzadera. Le vuelves a colocar las tapas de abajo, buscas un poquito de tela y ahora si vamos a ver como quedó. Y eso fue todo por hoy, si te gusta mi contenido regálame un like y suscríbete a mi canal para que sigas aprendiendo conmigo.